¿Estoy muerto? ¿Dónde estoy? A medio camino entre la vida y la muerte. Hijo de Uchiha. ¿Tus ojos? No puede ser. ¿Tú también perteneces al Clan Uchiha? Bueno, aún sientes dolor. Eso es, que sigues vivo. ¿Me salvaste? Gracias. Ya me lo agradecerás luego. En realidad, quiero que me devuelvas el favor. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Necesito volver a la Aldea de la Hoja. Estamos en medio de una guerra. Y ahora que por fin mi Sharingan despertó, no tendré problemas para proteger a mis aliados. Proteger a tus aliados. ¿Qué? No vas a poder... ...seguir siendo un ninja con ese cuerpo. Despierta. En este mundo nada sucede de la forma que debería. ¿Por qué no te callas ya? No quiero quedarme aquí para siempre. Suficiente. Ninguno de nosotros puede salir de aquí. No con estos cuerpos. ¿Quién rayos eres? Soy... el fantasma de Uchiha. Madara Uchiha. ¿Madara? Pero... Madara murió... hace mucho tiempo. Entonces, debo ser una reliquia del pasado. Es cierto. Si no... estuviera recibiendo un flujo continuo de chakra de esa estatua de ahí... ...caería fulminado al instante. Estoy burlando a la muerte. ¿Por qué querrías capturar a un niño medio muerto como yo? Vamos a romper el ciclo de causa y efecto. Vamos a crear un mundo de vencedores. Un mundo de paz y amor. Un mundo en el que no haya nada más que eso. ¿Y a mí qué me importa? Mira, yo solo quiero regresar a mi aldea, ¿sí? Si quieres morir, es decisión tuya. Pero antes pienso quedarme con tu ojo. ¿Para qué quieres mi ojo? ¡Tú ya tienes el tuyo! Y aún me falta un ojo derecho. Debes saber que el verdadero poder del Sharingan se manifiesta cuando el izquierdo y el derecho se unen. Entonces, eso significa que si Kakashi y yo luchamos codo con codo, seré aún más fuerte. Entonces, así sí podremos mantener a Rin a salvo. Ya tengo un motivo más para salir de aquí. Por favor, espérenme. ¡Aún estoy vivo! Dejo el resto en tus manos. Es inútil que te hagas el duro y escondas las heridas. ¡Ya las vi todas! Rin. ¡Volvió a decir su nombre! ¿Qué diablos estás haciendo? Vi que estabas murmurando algo sobre Rin otra vez y tenía curiosidad por saber que soñabas. Es muy patético cuando se pone a hacer eso, pero es gracioso. A veces hasta babea. ¡Ay! ¡Deja de reírte, Guruguru! Lo siento. Ya ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí. La primera vez que los vi me asusté mucho. Son títeres creados a partir de la estatua, ¿verdad? Para nosotros, tú eres el títere. Sí. Eres humano, pero tienes medio cuerpo artificial como el nuestro. ¿Te preocupa, Madara? Habla sobre romper el círculo de la causa y efecto y no sé qué más. Luego va y toma una siesta eterna. ¡Ah! No entendiste lo que dijo Madara. En resumen, la idea es descartar todo lo malo del mundo y huir a un mundo onírico donde todo lo que ocurre es bueno. Como todo es un sueño, puedes hacer lo que quieras. Incluso resucitar a los muertos. ¿Qué? Eso es completamente ridículo. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Cállate! ¡Tú eres mucho más tonto que yo! ¡Pingo! Ya no sé si te estás riendo de mí o si es que de verdad eres idiota. Pero supongo que no debo pensar en eso ahora. Debo acostumbrarme a este cuerpo lo más rápido posible. ¡Vamos, chicos! ¡Manos a la obra! Bien. Más rehabilitación, ¿no? ¿Eso es que están listos? Por supuesto. ¡De acuerdo! ¡A luchar! Es agradable. Ya estoy más acostumbrado. Me siento muy a gusto en mi cuerpo. Ya no me siento incómodo. Rin, Kakashi, pronto volveremos a estar juntos. ¡Oh, no! ¿Ah? Acabo de salir y vi a esa Rin, de la que no dejas de hablar, se metió en un problema. ¿Qué le pasa? Ella y el tal Kakashi están rodeados por un grupo de ninjas de la niebla. Todavía no puedes destruir esa roca. Pero tengo que ayudar a Rin y a Kakashi. Pues llévate mi cuerpo. Pero, ustedes trabajan para Madara. ¿Seguros que quieren hacer esto? Quieres ayudar a tus amigos, ¿verdad? Gracias, Guruguru. ¡Bien! Te vas. Te agradezco que me hayas ayudado. Pero sí. Me voy. Debo hacerlo. ¡Guruguru! 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 Bien, llévame hasta ahí. De acuerdo. Déjalo en mis manos. Tengo aliados y prestigio por todo el mundo. Será van comido. ¿Cómo se ve? Bastante mal. No hacen más que hablar de los experimentos de la niebla. No entiendo casi nada. Pero hay un par de docenas de ellos rodeando a Rin y a Kakashi. ¿Qué está haciendo, Minato-sensei? ¿Quién? ¿Qué crees que haces? ¿Destello amarillo de la hoja? Debe estar ocupado con otra misión. No lo veo por... ...ninguna parte. Precisamente cuando más se le necesita. Kakashi. Lo prometiste. Por... ...favor. Debes proteger a Rin. Pronto estaré a tu lado. ¿Lluvia? No. Es Rocío provocado por la colisión. Rin y Kakashi están ahí. ¿Cuál es el plan? No es evidente. Haré un ataque directo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy viendo cosas? No es posible que eso haya ocurrido. Se suponía... ...que Kakashi y yo íbamos a... ...protegerla. ¡Kakashi! 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 Un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¡Apoyo! ¡Qué idiota! ¡Está solo! ¡Acabe con él! ¡Aaah! 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 Ya lo entiendo. ¡Estoy en el infierno! En este mundo, nada sucede de la forma que debería. Como todo es un sueño, puedes hacer lo que quieras. Incluso resucitar a los muertos. Rin, estaremos juntos de nuevo. Construiré un mundo en el que podamos estar juntos. Voy... ...a romper... ...el ciclo. Por eso decidí regresar. ¿Sabes si alguien te vio? Soy el único testigo. Obito los aniquiló a todos. Excepto a Kakashi, al parecer. Pero estaba inconsciente, así que no vio nada. ¿Aún sigues unido a tu antiguo aliado? No. Simplemente lo ignoré. No importa si vive o muere. En este mundo... ...se unirá a nosotros. En el mundo que vamos a crear. Y Rin también. Madara, enséñame a crear el mundo onírico. No hace falta que me des las gracias. Por aquí... A partir de hoy, eres nuestro salvador. El mundo onírico... ...es extremadamente fácil de crear. Solo hay que trasladar a todas las personas... ...al mundo del genjutsu que creé. Pero... ...debes utilizar la luna... ...para ampliar la escala del jutsu. Sí. Vamos a ver. Primero deberías aprender sobre el sabio de los seis caminos... ...y el diez colas. Y luego... ...sobre mi proyecto Tsukuyomi. Obtuve una parte del ADN de Hashirama... ...durante un combate... ...y lo trasplanté a mi propio cuerpo. Y entonces, cuando estaba al borde de la muerte... ...desperté a mi Rinnegan. Al mismo tiempo... ...también rompí un sello. Invoqué a la estatua demoníaca. El recipiente vacío de diez colas... ...desde la luna. Luego... ...utilicé a la estatua como medio para cultivar... ...más ADN de Hashirama. El resultado... ...fue este. Transferí mi voluntad en esos seres. La mitad de ellos son yo mismo. Ahora... ...ponte manos a la obra... ...hasta... ...que puedas renacer... ...eres... ...Mara Uchiha. ...Mara Uchiha. ...Mara Uchiha. ...Mara Uchiha. ...Mara Uchiha. ...Mara Uchiha. ...Mara Uchiha.